Yo quiero que por primera vez, adelanto, gracias. Bendito sea Dios. En esta hora preciosa de la noche, hermanos, todos que Dios les siga bendiciendo más de lo que Dios les ha bendecido. Muy bien. Quiero agradecerle a Dios primero, al hermano Pastor, por prestarseme este lugar santísimo. Un lugar que cuando yo subo, me sudan las manos. Porque este lugar, mis hermanos, no es cualquier lugar. Este es un lugar que se respeta. Que si estuvieran en los tiempos de la ley, ya la mayoría hubieran quedado muertos en este lugar. Porque en los tiempos de la ley, el sumo sacerdote era el único privilegiado que subía una vez al año. Pero tenía que subir lo más recto posible a este lugar. Porque se subía con un poco de pecado, quedaba fulminado delante de Dios. Hoy la gente se aprovecha que estamos en tiempos de gracia. Hoy sube cualquier pelón, cualquier peludo, cualquier payasa a este lugar. Y han corrompido este lugar. Y hacen cualquier cosa en este lugar, sabiendo que estamos en los tiempos de gracia. Pero muy pronto la gracia se va a terminar. Y aquel abogado que tanto estuvo intercediendo por cada uno de nosotros, un día se va a sentar en su trono de gloria y dejará de ser un abogado. Y entonces será un juez que nos va a juzgar a cada uno según sean nuestras obras. Que si usted hizo lo bueno, va rumbo al mismo cielo. Y hizo lo malo, va rumbo al mismo infierno. Yo bendiga a mis hermanos que me cedieron este privilegio, esta invitación. Muchas gracias. Hermano, Dios le bendiga. Así que vamos rápido a la palabra. Yo creo que el tiempo es apremiante. No sé cuánto tiempo, hermano Pastor, para predicar. Tiempo, sí. Ok, excelente. Por respeto a Dios, como Dios le dijo a Ezequiel, ponte sobre tus pies, porque quiero hablar contigo. Eso Dios se lo dijo a Ezequiel, hoy no se lo dice a Ezequiel. Se lo dice a usted y me lo dice a mí. Capítulo 7, versículo 13 de Mateo. 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 Mateo, capítulo 7, versículo 13. Amén. Cuando usted lo tenga, dígame, hermano. Amén. ¿Lo tiene? Muy bien, lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a dónde? A la perdición. ¿Y qué dice su Biblia? Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a dónde? A la vida. ¿Y qué dice su Biblia? Y pocos. Y pocos. Los que la hayan. Son los que la hayan. Siéntese, por favor, hermano. Aleluya. Te voy a dar un consejo antes de que entremos al mensaje. Si por ahí la palabra le pasa pegando un martillazo o le pasa pegando un espadazo, nunca se enoje con el pastor ni con el predicador. ¿Te estoy entendiendo? No hagas repleito con el predicador, porque el predicador no tiene la culpa que la gente viva torcida. Y Dios tampoco es culpable que la gente viva como quiera vivir. Pero si algo por ahí le pasa a usted golpeando la palabra, solamente entienda esto que le voy a decir. Que Dios, al igual que ama, lo corrige. Y si hoy llega corrección a tu vida, sepas y entiendas que tienes un padre, un padre que te ama. Dios, hermanos, a todo hombre y a toda mujer, nos ha dado algo precioso que se llama libre al pedrillo. Y el libre al pedrillo consiste en que el hombre y la mujer puede escoger lo que él quiera escoger. Es decir, si el hombre dice, yo no quiero ser hombre, se quiere volver mujer, vuelva a ser mujer. Pero cuenta mañana, usted le va a entregar a Dios. ¿Está entendiendo? Si la mujer dice, no me conformo con un marido, quiero cinco maridos, búsquese otros cinco maridos más. Pero de todo lo que usted haga, también cuenta, le va a entregar a Dios. Si el hombre dice, ya no quiero vivir con mi esposa, me voy con la amante, hágalo. Porque usted es libre de hacer lo que usted quiera hacer. Pero mañana, usted también cuenta, le va a entregar a Dios. Y sepa y entienda, que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Hermanos, aquí, Jesucristo ilumina a sus discípulos y les transmite este mensaje, haciéndoles entender que en la vida hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos eternidades. Pero esto ya no depende del pastor si usted se quiere ir en el camino ancho, o no depende del pastor si se quiere ir en el camino angosto. Esto depende de cada uno de nosotros. Porque usted es libre de hacer lo que usted quiera hacer. Y usted es libre de irse para donde usted quiera irse. Si usted quiere irse para el cielo, es libre de irse al reino de los cielos. Y si usted se quiere ir para el infierno, también es libre de que se vaya para donde usted quiera irse. Pero entienda, que Dios no lo va a meter al cielo, ni lo va a mandar al infierno. Es usted el que va a escoger si se mete en el camino ancho o se mete en el camino angosto. Eso ya depende de usted. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente tiene un problema. No es el problema nuestro hoy. Es un problema de miles de años atrás. El problema es que la gente está indecisa. La gente como que está en doble pensamiento. La gente como que está entre sí y entre no. En que como que sí y como que sí no. Y ese problema no es de hoy. Ese problema es de miles de años atrás. Que la gente no decide si irse en el ancho o irse en el agosto. Pero el propósito de este mensaje, mi hermano, es que cuando usted salga de esa puerta, salga con una convicción. Si se quiere ir para el cielo o se quiere ir para el infierno. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted tal vez se ha dado cuenta. La mayoría de predicadores evangelistas casi siempre te hablan del cielo. Casi siempre te hablan de bendición. Casi siempre te hablan de esto y del otro. Pero son pocos aquellos los que están predicando del mismo infierno hoy en día. No sé si no les conviene. No sé si les da miedo. No sé qué les pasa. Casi siempre predican de un Dios de amor. Pero son pocos aquellos que predican que también Dios es fuego consumidor. Y el Dios de amor que un día hizo los cielos y la tierra. También día el Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. ¿Cierto o no es cierto? Ese es el Dios de amor. Entonces mis hermanos aquí el hombre y la mujer tiene este problema de miles de años atrás. Es más, me voy a brincar hasta allá en el monte Sinaí. Cuando Dios le da los diez mandamientos a Moisés. El pueblo desde el momento que Moisés estaba con ellos. El pueblo caminaba bien. Todo fue que Moisés subiera a traer los diez mandamientos. Y el pueblo se dio cuenta que el pastor que era Moisés no estaba con ellos. ¿Sabe qué hizo el pueblo? Empezaron a corromperse en la idolatría. Empezaron a ser un becerro de oro. ¿Qué me inspira esto? ¿Qué me da entender esto? Me da entender que la gente mientras está frente del pastor todos son cristianos. La gente mientras el pastor los está mirando todos son santitos. El problema que muchos saliendo de esa puerta como que se quitan el disfraz de cristiano y se ponen el disfraz de diablo. Y aquel que la iglesia se comporta como santo allá afuera es el vivo diablo y que el Señor lo reprenda. Ya va a empezar el problema para muchos. Lo bueno es que como tienen mascarilla no se mira si se pone conmigo. Y eso fue lo que le pasó al pueblo en el monte Sinaí. Que mientras la gente estaba frente a Moisés, todo tranquilo, todo fue que Moisés se apartara y el pueblo empezó a corromperse. Pero ¿sabe cuándo pasa eso, iglesia? ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando la gente no tiene temor de Dios, sino lo que tiene es temor hacia el pastor, hacia el predicador o hacia el diácono de la iglesia. Por eso es que el hombre cuando tiene temor hacia el hombre, se esconde del hombre, se esconde de la hermana, se esconde aquí. Lo que no he entendido, que allá arriba hay dos ojos, que por más que te metas en la oscuridad, para Dios no hay día ni hay noche. Dios lo ve todo de día y de noche. Y tu temor y mi temor no tienen que ser hacia el hombre. Nuestro temor tiene que ser hacia Dios. No hay problema, no termina ahí. De repente muere Moisés. Y cuando muere Moisés, Dios levanta a Josué como sucesor de Moisés. Pero Josué ahora le toca liderar a este pueblo rebelde. Y en el capítulo 24, versículo 15, de Josué, Josué ahora divisa el mismo problema. Y José se da cuenta que el pueblo nuevamente estaba medio medio. Le hago una pregunta hermano, con todo respeto. ¿Conoce usted cristianos medios medios? No, tal vez usted es uno de ellos, por eso no dice nada. Y Josué se dio cuenta que el pueblo estaba medio medio. Pero Josué, como buen líder, como buen pastor, se para frente al pueblo y le dice a la iglesia, vengan para acá, vengan para acá, vengan todos para acá. Miren hermano, que valentía de hombre. Vengan para acá, vengan para acá. Ojalá así fuéramos todos los pastores hermano. Vengan para acá, vengan para acá. Escojan hoy a quienes ustedes le van a servir. Si le quieren servir a sus dioses, sírvanle a sus dioses. Si le quieren servir a los otros dioses, sírvanle a los otros dioses. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted preocupe ser un cristiano de los buenos, no de los a medias. Ahora Josué está divisando el problema. Que la gente estaba medio medio y ese problema sigue pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente no escoge si irse en el camino ancho o en el camino angosto. Y cuando la gente está en dos pensamientos, quiere caminar en el camino ancho y quiere caminar en el camino angosto a la misma vez. No se puede mi hermano, o se camina en el ancho o se camina en el angosto. Hay gente que quiere caminar abierto, con un pie en el ancho y con un pie en el angosto. No se puede. O caminas en el ancho o caminas en el angosto. Y eso fue lo que Josué le dijo al pueblo. Si le quieren servir a esos dioses, sírvanle. Vaya, sírvanle. Porque Josué se dio cuenta que la gente estaba medio medio y ese problema pasó hoy en día. Aquí está la hermana cantando. Yo no me quedo, me voy con él a la nueva Jerusalén. Y cuando viene el día de la madre, allá está metida celebrando ese basural en la escuela. ¿Pero para qué va usted, hombre? No ponga vergüenza el Evangelio. Gracias a Dios que hoy no va a haber de filme, hermano. Porque cuando hay de filme, mire, hermano, las hijas de las hermanas, con unas sus... Ya vio usted las que van con un sopalito ahí bailando. Las porritas como cachipor, no sé cómo le llaman esas cosas. Que van con un sopalito. Ya vio usted. ¿Y sabe quiénes son a veces las muchachas? Hijas de hermanas, hijas de predicador, que van con una faldita enseñando el calzón. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Y todavía la vieja alcahueta. Ay, soplándola, que no se le desmaye. Las dos se van a ir al infierno por alcahueta. Porque la gente sigue en dos pensamientos. La gente no quiere escoger si el camino ancho o el camino en rostro. Entonces Josué convoca al pueblo y le da la palabra. Pero no solo eso. Sigue el problema. Ahora Jesucristo, en el capítulo 16, versículo 13 de Lucas, Jesucristo dice, ningún siervo. Puede servir a dos señores. Porque ama a uno y menosprece al otro. No puede servir a Dios y al diablo a la misma vez. Es como aquel hombre que quiere tener dos esposas. No se puede, viejo mañoso. Solo una. O como la mujer que quiere andar robando marido. No se puede, un marido. Cuando yo diga algo, no se le quede viendo al que está a su lado. Porque a veces se ve que como quien dice, ellos están hablando. Porque como el problema, hermano, que hay gente mañosa. Que cuando sabe que le está cayendo al que está a su lado, hasta sigue así. Porque no dicen, están hablando. Pero cuando le cae su martillazo, es. Entonces Jesús, ahora convoca al pueblo y le dice, no se puede servir a los señores. Pero no solo eso, el problema seguirá. ¿Por qué? Porque hay una profecía escatológica. Es decir, lo que va a acontecer en aquel día. Jesucristo dice, hermanos, en Apocalipsis 3.15.19. Dice, yo conozco a tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, fueses frío o fueses caliente. Pero por cuando eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré. Está hablando tiempo futuro. Cuando Dios va a vomitar. Cuando Dios va a desechar. Va a ser en aquel día cuando se siente y empiece a juzgar. Y ponga las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha. Es decir, a los que vivieron la palabra. Vengan, benditos de mi Padre. Entren al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mientras a los de la izquierda, que fueron los tibios, los que escucharon la palabra. Pero nunca quisieron convertirse. Jesucristo le dirá, apártense de mí, malditos. No los conozco al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. ¿Quién es un tibio? Un tibio es aquel que no está ni caliente, ni frío. Sino que está medio caliente y medio frío. Los medios tibios pueden decir amén. Gracias a Dios no hay ninguno. ¿Quién es un tibio? Es aquella hermanita que cuando viene el culto con corte, pero saliendo de esa puerta, se quita el corte y se pone el pantalón marimacha. Empezó la bronca, pues. Empezó el clavo. Bueno señora, ¿usted es hombre o es mujer? ¿Qué es usted? Si es mujer, ¿para qué se pone pantalón? Responda. Dijo una vieja, mi hermano. Es que aparte los pantalones de hombre y aparte los pantalones de mujer. Ah, bueno. O sea que si hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. Perdón hermano. Si hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. Entonces hay corte de hombre y corte de mujer. Hay. ¿Cómo me miraría yo con un corte? Ridículo, ¿verdad que sí? ¿Cómo se mira una mujer en pantalón nada? Ridícula. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar en dos pensas. No hermano, dice. Yo solo para dormir, dice la señora, me pongo pantalón porque es que frío en la noche. Marimacha solapada. Amárrese las patas con una comida y deje estar en dos pantalones. Saber que invita ese hombre, dice la señora. Solo a llegar a mí. Solo a criticar a mí. No mis hermanos, por eso aquí Jesús me está inspirando y me dice. Entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van en la puerta ancha. Iglesia son dos caminos. Son dos puertas. Son dos eternidades. Escoja usted. Hay dos palabras ahí que resaltan. Muchos y pocos. Muchos son los que van en el ancho y pocos los que van en el acuesto. ¿Sabe qué significa la palabra muchos? Muchos significa cantidad exagerada. Es decir, que si ahorita vemos 100 personas aquí, de estas 100, la mayoría, tal vez no entraría al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y eso no me pertenece a mí, porque yo nunca lo he visto a usted, ni en fotos, señor, señora. Pero usted sí sabe cómo está delante de Dios. Pero hay gente dentro de la iglesia. Pregúntele para dónde va. Dice que va para el cielo. Pero no se hablan los ingratos. Están peleando. Y si se hablan, de medio labio. La bendiga, hermana. La bendiga. La bendiga, hermana. Ay, esa vieja. Me quitó el negocio que yo tenía. La bendiga, hermana. Ay, cómo me cae mal esa vieja. Ay, cómo me cae mal esa vieja. Si alguno dice que ama a Dios y abolece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, el que ve, cómo va a amar a Dios. Al que no ve, para que tú digas que amas a Dios, tienes que amar a aquel que está a tu lado. Si el que está a tu lado no lo puede ver, mucho menos vas a amar a Dios. Gente que está en la iglesia, pensando que van al cielo. En la iglesia, es que en el camino ancho va un montón de gente. ¿Saben por qué? Porque en el camino ancho se vale cualquier cosa. En el camino ancho se vale fumar. Se vale chupar. En el camino ancho se vale escuchar música mundana. En el camino ancho se leere la fiesta del mundo. En el camino ancho, haga lo que usted quiera. En el camino ancho, el hombre puede andar con las mujeres que quiera. En el camino ancho, el joven puede cambiar novia a cada rato. En el camino ancho, la señorita puede pintarse la cara, puede ponerse pantalón. En el camino ancho, se vale hacer lo que se quiera hacer. Pero dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parece el reto, pero su final es camino de muerte, dice la palabra. En el camino ancho, usted puede robar. En el camino ancho, usted puede mentir. En el camino ancho, haga lo que usted quiera hacer. Porque son muchos los que van en el camino ancho. En el camino ancho, si usted quiere no se canse con su marido, así quédese. Así quédese. Pero sepa que va en el camino ancho. Y le espere el mismo infierno, si no se arrepiente. En el camino ancho, deje a su esposa, váyase con el amante. Haga lo que usted quiera, pero sepa que va en el camino ancho. Hay dos puertas, hermanos. Miren, como por ejemplo esta iglesia. Una puerta y la otra puerta. Le voy a mostrar con la vida que son dos puertas. Y en cada puerta, hay un Dios. En la puerta ancha, está el Dios de este siglo. Y en la puerta angosta, está el verdadero Dios que se escribe con D mayúscula. Y lo va Dios. Porque usted encuentra dos dioses en la Biblia. Uno con D mayúscula, ¿cierto? Y uno con D minúscula, ¿cierto? Entonces, en la puerta ancha, hay un Dios de minúscula. Pero en la puerta angosta, hay un Dios de mayúscula. ¿En qué puerta se quiere meter? ¿O en qué puerta va usted? ¿En qué puerta va usted? Vaya conmigo a la Biblia rápido. Vaya conmigo a la Biblia. Vamos a estudiar un ratito Biblia. Vamos, porque de aquí, usted sabe hasta cuándo va a ver su Biblia otra vez. Tal vez hasta el domingo que venga el culto. Porque como hay cristianos que aparecen católicos, no solo el domingo se aparecen los ingratos. Y pregúntale, ¿cuándo va? Para el cielo, dice. Capítulo 4, versículo 7 de Génesis. Génesis 4, 7. Vamos a ver los dos primeros libros. Perdón, el primer libro y después vamos a ver el último libro. El primero es Génesis y el último es Apocalipsis. ¿Estamos? Miren el primer libro, la primera puerta. 4, 7 de Génesis. ¿Lo tienen? Y si bien hicieras, no serás enaltecido, le dice Dios, a Caín. Porque había matado a su hermano Abel. Y si no hiciera bien, ¿qué le dice? El pecado está. ¿Quién está a la puerta? El pecado. ¿Quién es el pecado? ¿O a quién le pertenece el pecado? Al diablo. No tengan miedo a decir diablo, hermano. Que hay gente que, aquel uno dice. Aquel uno. Aquel cuate. Será su cuate, hermano. Aquel uno. Por no decir diablo. ¿Por qué le han habido mencionar al diablo? No. ¿De quién es el pecado? Del diablo. Y primera carta de Juan 5, 8. Dice que todo el que practica el pecado es del diablo. ¿Le guste o no le guste, mamita linda? Amén. Entonces, son dos puertas. Son dos caminos. Ya vimos que la primera puerta está Satanás. Pero en Apocalipsis, el último libro, no lo vamos a leer para que no hay tiempo y no se lo vaya. Pero se lo voy a dar dictado. ¿Se acuerda que dice en Apocalipsis 3, 20? He aquí yo estoy. ¿Quién está a la puerta? Jesús. He aquí yo estoy. A la puerta. Toco y llamo. Si alguno. Porque Dios no obliga a nadie. Porque todos escogemos donde queramos entrar. Si alguno. Libre de ello. Si alguno. Oye mi voz. Y quiere entrar. Entrará. Cenará conmigo. Y yo cenaré con él. Si alguno. Amén. Amén. ¿En qué puerta se quiere ir usted? ¿La angosta o la ancha? ¿Quiere que en la angosta no puede entrar con costal de pecado? Señor. No. En la puerta angosta no puede entrar con manojo de pecado. No. Porque la puerta angosta nos lleva a un camino angosta. Yo me imagino que un camino angosto. Yo admiro a los albañiles a usted. Los albañiles. Si es posible se van caminando en esa regla. ¿Cierto o no cierto? Tienen buen equilibrio. Pero no pueden caminar con un bulto de maíz en la espalda en esa regla. Porque se caen. Porque es muy angosto. Así es el camino angosto. No se puede ir caminando con adulterio. Con pecado. Con fornicación. Con brujería. Con hechicería. Con mentira. No se puede cargar. Por eso dice Hebreos capítulo 12. Versículo 1. Despojaos de todo peso y del pecado. Para que podamos correr la carrera que tenemos por delante. Es decir que para correr en el camino angosto. Necesita despojarse de todo pecado. Que a usted lo se diga. Despojese del pecado. Y entonces entra en el camino angosto. Pero ese es el problema. La gente quiere entrar en el camino angosto. Pero no quiere despojarse del pecado. La hermana quiere ser la misma chismosa. La hermana quiere ser la misma pleitista. La hermana quiere ser la misma novelera. Pero se quiere ir en el camino angosto. No se puede. El hombre sigue siendo el mismo celoso que una mujer. Sigue siendo el mismo mañoso. El mismo mujer y el mismo macho de la casa. Porque hay hombres que se creen los machos. Yo soy el macho. Macho. ¿Quién es macho? Macho. ¿Sabe usted qué es un macho? Es un animalito trompudo, cabezón, panzón y orejón. Ese es un macho. ¿Cuántos hombres quieren ir en el camino angosto? Pero no quieren dejar los celos. Celosos. ¿A dónde va vos? Tal vez la pobre mujer y la madre quiere venir. ¿A dónde va vos? A ver ese es tu padre el pastor. ¿Va? 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 De seguro con ese es tu padre te vas a mirar. O si no la mujer le dice al marido. ¿Va? 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 ¿Va a tu madre la tienda vacía? ¿Va que sí? ¿Va que sí? ¿Los celosos pueden decir amén? No hay gracias a Dios. Aquí hermano pastor puramente calidad tiene usted. Pura calidad. Está bueno para que así no se nos dé un mil. Hermanitas que son recelosas tú mi hermano. Que todavía le chupan el pescuezo al marido. Para que allá afuera se den cuenta que tiene mujer. De que está le chupando el pescuezo a su marido, hombre. Si usted quiere chupar el pescuezo. Vaya a la pollería. Compre una liga del pescuezo. Te voy y chupe el pescuezo. Es que dice la Biblia. En Santiago. Que el que tiene celos. Tiene una mente diabólica animal. Miren como Dios compara a aquel celoso. Como que tiene una mente diabólica. Diabólica y no solo diabólica. Animal. Y eso es cierto. ¿No se ha dado cuenta usted que hay mujeres que hasta huelen el marido? Para ver si no huele el perfume de huella. Se les mete un espíritu de chucho el marido. Porque ven que el chucho huele a la gente. ¿Sabe por qué el chucho huele a la gente? Y pregúntele la sierva del Señor. La ministra del Señor. Te estoy diciendo todo lo que existe en la Biblia. Para que te identifiques en qué camino estás caminando. Para que saliendo de esa puerta salgas con una mente positiva. No solo eso. El apóstol Pablo. Cuando llega a la iglesia de Corintio. Pablo se queda sorprendido. Porque la iglesia. Hermano. Porque la iglesia estaba errada. La iglesia iba caminando mal. Es mal. La iglesia iba caminando al mismo infierno. ¿Dónde lo dice? Vaya conmigo a la Biblia hermano. Primera carta de Corintios capítulo 6. Versículo 9. Estas no son palabras para los amigos. Estas son cartas para la iglesia. Primera de Corintios 6.9. ¿Lo tienen? Miren cómo estaba esta iglesia. Iban caminando en el camino ancho. Pero ellos pensaban que iban para el cielo. No sabéis, le dice Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahí está. Esta es la palabra. No heredan. ¿Sabe qué significa no heredan? Errado. Es una persona que va caminando engañado. Errado. Es una persona que va caminando el camino equivocado. Alguien que va errado. Es decir, va engañado o va confundido. Es como cuando uno va a otro pueblo y se mete por el camino que no es. Va uno errado. Porque agarró un camino que no es el camino que tenía que agarrar. Eso sí era errado. Y este pueblo iba errado. Ellos, hermanos, ¿sabe por qué? Porque cuando usted llega a su casa, le hace el capítulo 5 de esa carta. Verá usted que en el capítulo 5, Pablo se da cuenta que en esa iglesia había un joven que vivía con su propia madrastra. Mira, ¿hasta dónde había caído el pecado en esa iglesia? ¿Hasta dónde había llegado esa iglesia? Estaba patas arriba. Por eso Pablo les dice, no erréis. Porque cuánta gente va errada pensando que va para el cielo. Pero no van para el cielo. Van al mismo infierno. ¿No saben qué es los injustos? Miren cómo estaba esta iglesia. Había gente injusta. ¿Quién es un injusto? Es aquel que no es justo. Es aquel que no es cabal. Por eso, hermano, cuando usted venda, venda cabal. ¿Escuchó? ¿Cuánto pesa una libra? 16 onzas. 16 onzas. ¿Cuánto le mete al cristiano a la libra? 12. 8. 12. Como dijo la viejita, todo iba bien, pero se salió del tema, el predicador. Hay que ser justos. Si cuando usted en el mundo le llevaba flores de las más caras al San Simón, ¿por qué trae las flores más baratas a la iglesia? Hay que ser justos, hermano. Si a su teléfono le mete recarga día a día este exhala, ¿por qué mete un que exhala en la ofrenda? Hermano, no hay que ser injusto. Hay que ser justo. No sea injusto. ¿Quién es un injusto? Es aquel hombre que cuando está enfermo, paga con doctores cantidades, miles y miles. Y cuando se sana, ya ni a la iglesia viene a mi grato. Ese es injusto. Injusta. Es aquella mujer que cuando está enferma, ahí está llorando, orando, ayunando. Pero todos que Dios hace milagros, la gente se va, ya ni al culto se aparecen. Eso es injusticia. Injusticia. Aquel hijo que tiene vivo a su papá y a su mamá. Y en vez de regalarle diez quetzales al papá, prefiere comprar el concentrado al chucho, al gato, antes que darle a su padre. Eso es injusticia. Menos amén. Fíjese usted que hay hermanos que al chucho, buena jaula le hace, buena casa le han hecho al chucho. En la casa del viejito, ya le cae en la cabeza al pobre viejito. Injusto es aquel hombre que al hermano lo invita a comer tacos, lo invita a comer hamburguesa, lo invita a comer pizza. Al viejito nunca le regala un quetzales. Eso es injusticia, hermano. Eso es injusticia. Injusticia. Amén. Amén. Si me quieres invitar a comer tacos, invítame. Pero que no se te olvide que primero tienen papá y mamá. Amén. 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 ¿Qué injusticia? Que cuando el padre tiene a sus hijos, todos los hijos caben en la casa del padre. Miren, cuando, que lindo son los padres va usted. Al papá no le importa si tiene 10 hijos, todos están ahí metidos en la misma casa. ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando el hijo tiene su propia casa, el padre ya no cabe en la casa del hijo. Cabe el chucho, cabe el gato, pero el papá no cabe en la casa. Amén, aleluya, 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 aleluya. ¿Qué injusticia? Que el novio a la novia, hasta pastel compra, le compra lo mejor y a su mamá, pero ni un suquetzalito le regala. ¿Aló, patojo mañosos? Hermano, le voy a dar un consejo en el nombre de Jesús. Si usted viene cansado, mejor quédese en su casa durmiendo. ¿Sabía usted que el sueño es contagioso? Si usted mira que el que está a su lado está durmiendo, metale un chipotazo pentecostés en el nombre de Jesús. Que se despierta, hermano. Fuera espíritu de gato viejo. ¿Sabía? ¡Venga, mamá! Entonces esta iglesia estaba desordenada. Iban caminando errados. Y Pablo le dice, no es rey. En otras palabras, no se equivoquen. Sálganse de ahí. Porque la iglesia había caído en injusticia. Luego dice, no saben que los injustos no. En el reino de Dios no es rey. Ni los fornicarios. Ya usted sabe que yo soy un fornicario. Pero por más que se le predique a la iglesia, la iglesia como que más taliste se vuelve, hermano. Díganse, hermano. No he hablado ni con el pastor ni con nadie. Pero les aseguro que aquí hay gente que vive con su pareja y no se quiere casar. Y le voy a decir en el amor de Jesús. ¿Por qué usted no se quiere casar? Porque está endemoniado. ¿Y dónde lo dice? Oseas capítulo 4, versículo 12. Dice que los que viven en fornicación tienen un espíritu, mayúscula, minúscula, perdón. Refriéndose a demonio. Un espíritu de fornicación. Y han caído en fornicación. Y no piensan convertirse. Dice, porque para desgracia no conocen a Dios. Señora. ¿Por qué quiere estar viviendo con su pareja y no se quiere casar? Vieja sinvergüenza. ¡Escoja! Usted tiene que entender que si se muere, así como es, aunque sea hija del pastor. Aunque sea la hija del presidente. Pero si usted vive en fornicación, no se quiere casar con su pareja. Usted no va para el cielo. Usted va para el infierno. ¿Sabe qué es lo más triste? Y a veces están encaramados arriba del altar los fornicarios. Si hubieran predicadores como Neemías, ya no se hubiera bajado del pelo, hermano, toda esta gente. Leas el capítulo 3, versículo 25, en su casa de Neemías. Cuando Neemías entra al templo y mira a esos mutanos que estaban en el altar, dice que los agarró del pelo y los agarró a más nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eran hombres que celaban las cosas de Dios. Eran hombres que defendían el Evangelio. Eran hombres que sabían perfectamente, como dijo Cristo, el cielo de tu casa. No se sabe por qué, hermano. No se sabe por qué, hermano. Ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Cuánta idolatría dentro de la iglesia? Idólatra. No solamente es aquel que adora una imagen. Idólatra. No solamente es aquel que celebra fiestas del mundo. Idólatra. Es aquel que ama más Lo material que no a Dios Ese es un idólatra Y hay cristianos que aman más su negocio que no a Dios Aman más su carro que no a Dios Aman más el trabajo que no a Dios Le dedican más tiempo al trabajo Antes que a Dios Ese es un idólatra No le estoy diciendo que no trabaje Porque con el sudor de la frente Tenemos que ganar el pan de cada día Pero a César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Amén Así como tienes tiempo Para levantarte a las 4 de la mañana Y dejarte trabajar hasta las 5 de la tarde ¿Por qué no le dedicas dos horas a Dios? ¿Qué? Con dos horas que cierras su negocio ¿Se vuelve rica? No ¿Se vuelve pobre? No ¿Y entonces por qué no le da el tiempo a Dios? Mira ese católico Para el infierno También el evangélico Que le dedica más tiempo a su trabajo También va para el infierno Porque su Dios es el trabajo Su Dios es el dinero Enojese papito lindo Derecho tiene Derecho tiene Hay cristianos que no quieren Ni que le toquen su carro No Por favor hermana No se vaya a topar mi carro Me lo va a rayar Cristianos peleando terreno Peleando casa Peleando herencia No Aquí no me pasa a usted Este es mi terreno A veces el día que se muera Le van a meter toda esa tierra en su caja ¡No hombre! Fíjese usted que Ahorita que veníamos Veníamos platicando con un hermano Uno de los choferes Que viene conmigo Y hay una familia cerca Y a la par hay un terreno del pastor O sea un pastor de ahí de una iglesia Y esta hermana le pidió permiso al pastor De que Quería pasar su tubería Su tubo de De drenaje ¿Si sabe que es eso? ¿Y sabe que le dijo el pastor? Le voy a dar permiso Pero me tiene que pagar Quince mil quexales Mire que hijo del diablo este hermano Algo en su espalda va a pasar el tubo Y así hay gente No Aquí no me pasa el tubo usted Es que este es mi terreno Aquí ni un mosquito se mete hermano Póngale pabellón a su terreno entonces No sea idólatra A lo material señora No seamos idólatra A lo que poseemos Hermana Si el día que nacimos Así como nacimos Así vamos a morir Desnudos salimos Del vientre de nuestra madre Y desnudos nos vamos Al polvo de la tierra Y nada trajimos Y nada nos vamos A llevar Bendito sea su nombre No sea idólatra De lo posesional De las posesiones De todos Déjelo Esto es pasajero Esto Todo se va a terminar Se va a quedar Ni los idólatras Ni los adúlteros Miren como está Esa iglesia Si no había Adulterio Quien es un adúltero Es aquel que Deja su esposa Para irse con otra mujer Que no es su esposa Es aquella mujer Que está casada Deja su marido Para irse con otro hombre ¿Por qué? Porque simplemente Le gusta eso Pero la Biblia Le llama Adulterio Por eso señorita Si usted anda Cacaraqueando Que ya quiere gallo Búsquese un gallo Que no esté comprometido Hello Es que mi hermano Hay un espíritu De adulterio Que se mete En las iglesias La señorita A ley fuerza Quiere Con el chofer De la camioneta Pero todavía Le dice uno Y mija Pero el chofer De camioneta Ya tiene mujer No importa Dice es que a mi me gusta Aunque le guste El diácono De la iglesia Mira Pero ese diácono Ya tiene mujer ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Y usted diácono Deje estarle Mandando mensajitos A la hermanita Hola Lupita Que linda Te mirabas Con tu corte Que guapa Te mirabas Ay Lupita Que rico huele Tu perfume Y la Lupita Le contesta Gracias hermano Diácono Ni mi esposo Me dice esas palabras No dije que se le mete Ese espíritu De adulterio Mamita Eso le va a traer Aunque el hombre Tenga dinero Aunque tenga casa Aunque tenga terreno Aunque tenga posesiones Pero si está casado No le conviene No le conviene Ni los adulteros Luego dice Ni los afeminados Vaya pues Levanten la mano Los afeminados Quien es un afeminado Aquel que le gusta Andar haciendo Planta de mujer Se gusta Como que Como que por ratos Se muerde la uña Y oye hermano Déjese Camine como hombre Vístase como hombre Hable como hombre Camine como hombre Aquí no tanto hermano Hay iglesias Que dan vergüenza Cuando uno mire hermano A los jóvenes Mire hermano Yo siempre lo he enseñado Y algunos ya los tengo Arcos Y más arcos Se van a poner en el infierno Si no tienen esta palabra Pero afeminado Es aquel jovencito Mire hermano Que viene con unos pantaloncitos Bien Como se le miran Sus ralquitas Con ese pantalon Ridículo hermano Fijo Se mire el ingrato Y no solo eso Hermano Va la señorita En la calle Con su licra Y el joven a la par Con su licra Y uno dice Y aquí Quien es quien Y quien es cual Porque el hombre Medio peludo Y la mujer pelona Ya ni se sabe Quien es quien Hermano Joder No se ponga Esos pantaloncitos Vístase como hombre Sabe como harán Yo siempre lo he dicho Hermano Como harán Para meterse Sus pantalones Hermano Puga tripa de pollo Hermano Yo me imagino Que cuando se lo meten Se echan aceite Entre las patas Para que Para que Y cuando se lo quitan Ahí está la mamá Galándole las patas Para que salga Para bueno Le da diarrea Hermano No hermano Es que Mire hermano Pastor Es que la moda Usted sabe Que la moda Hermano Y no estamos En los tiempos de antes Estamos en los tiempos actuales Usted sabe Que estamos En el siglo XXI Váyese al diablo Con sus bodas Porque el dios Que yo le predico Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos La moda No es de Dios La moda Es del diablo Vístase como hombre Camine como hombre Algunos patocos Cuando predico esto Empiezan a esconder Las patas Ahí en la silla Para que no le miren Las patas Fíjense que fui a una iglesia Hace como un par de semanas Y los patocos Andaban con unos Sus pantalones Fíjense mirando No solo no tenían Nalga Como este púlpito Así Listo Y cuando terminan Los músicos De la iglesia Y cuando terminan El pecado Malayas se subieron Al altar Ya no se subieron Le dio vergüenza A los ingratos Es que el pecado Es vergüenza Miren cuánto joven Hasta se depilan Los ingratos Bien depilados Andan desasciados Háganme un gran favor Hermano Revísenle la cara Al que está a su lado No importa si es hombre O es mujer Mirenle la cara Si está depilado O depilada Háganme un favor Tráigamelo para acá Y si no quiere Agárrenlo de las patas Tráigamelo para acá Le vamos a reprender Ese espíritu de locura Que se le metió ¿Qué es eso Que la hermana Pinte, pilada Como que fuera veriga Liza Calga la cara Y no solo eso Se arranca los pelos Ahí está como una sostenaza Podría arrancarse los pelos Y después que se los arranca Agarra un lapicero Y se pinta Y acá vamos a tarantar Eso sería como que Como que yo me pase el acero Y después me pongo una peluca Estaría yo a tarantado Pero esa es la gente Que va en el camino ancho Es que en el camino ancho Hay libertinaje En el camino ancho Se vale de todo Se puede celebrar El mundo La fiesta Todo lo que usted quiera Hágalo Pero sepa Que venía el camino ancho Ni los afeminados Ni los homosexuales Luego dice en el 10 Ni los ladrones ¿A cuánto le gusta robar? No Saquenme una duda Por aquí no sé si será así Pero hay parte de tierra fría Que cuando agarran a un ladrón ¿Qué le hacen? Le linchan ¿Va que sí? Le esplenden huevo ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no? Yo como quisiera Que esa gente Veniera a linchar También a los ladrones Que están dentro De las iglesias hermano Si en las iglesias Hay un montón de ladrones Deje su Biblia Deje su Biblia Y venga mañana a buscarla Malaya se la encuentra ¿Quién es un ladrón? Es alguien que le gusta robar Ojo con esto No me importa Que está yo Si que hay un montón de gente En las redes sociales Pero en las redes sociales Hay un pleito terrible Le llaman ladrón Al pastor Que recibe los diérmos Así le dice Pastor ladrón Dice Está pidiendo diérmos Pero Dios no le llamó ladrón Al pastor que pedía diérmos ¿A quién le llamó Dios ladrón? A los que no ¿Verdad que sí? Dios no le dijo al pastor Pastor ladrón Está cobrando diérmos No Le dijo al pueblo Ustedes son Ladrones Porque me han robado Señor dijo al pueblo Nunca hemos robado Señor Se me han robado En las ofrendas Y en los diezmos también Vaya pues Prendan el huevo A ese ladrón Que está ahí A mí no me importa Lo que la gente Hay un pleito terrible Así que para que diérmos A mí no me importa Yo cumplo con Dios Con entregar mi diérmos Porque la Biblia dice Que ningún ladrón Entra en el reino de los cielos Te guste o no te guste No solo eso Hay gente que roba Diezmos Roba ofrendas Hay gente que roba Luz Roban agua potable Roban Guaifa Saber como hicieron Los sinatos Para buscar La contraseña Del Guaifa Del vecino Ni los ladrones Ni los ábaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán ¿Quién es un estafador? Hermano pastor Hermano pastor Háganme un gran favor Présteme cien Que sabe Se lo juro por Dios Que el domingo Se lo pago Son todos los ingratos Para pagar Hermana Dame un mi humo Figado Mañana te lo pago Ya se terminó la tienda Y no paga lo que debe Yo siempre lo he dicho Hay hermanos Que no le quieren pagar A su hermano Lo que le debe Porque hay gente Que para pedir prestado Son número uno Los ingratos Pero para pagar Son cuero Los ingratos Y a veces Ahí está el hermano Cantando en la silla El que debe El que no quiere pagar Ahí está cantando Llévame Oh Cristo Y el hermano Que le debe Que debe Si no papá No te lo lleves Porque no me ha pagado Pague lo que debe Pague lo que debe Por eso dice Romanos capítulo 13 Versículo 7 No le debáis nada A nadie Si no pague cada uno Lo que le debe A su hermano Masacres Hacemos lo correcto Aquí en la tierra En el camino angosto Vamos los que un día Nos despojamos Del viejo hombre Y vivimos conforme A la gracia De nuestro Señor Jesucristo En el camino angosto Vamos aquellos Que hemos dejado De hacer lo malo Para hacer lo bueno Porque escrito está De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Ellos somos los que vamos En el camino angosto Aunque te critiquen Aunque te llamen loco Aunque te llamen extremista Aunque te llamen religioso Aunque te llamen legalista No importa Pero vamos en el camino angosto Póngase de pie El sabio con pocas palabras En ti El necio dice Salomón Aunque lo majen con mortero Con un pisón Entre granos de trigo Nunca dejará su necedad Yo sé que muchos Esta palabra la han entendido Y muchos dirán Sí Señor Yo vive en el camino angosto Perdóname Dios Porque mientras hay vida Y esperanza En vida El más vil pecador Puede arrepentirse Y alcanza a misericordia Ya muerto Ya no se va Padre muchas gracias Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios Dale Tal vez sentiste fuerte la palabra Te la sentiste dura Te la sentiste incómoda De la palabra Pero solamente diles Señor Gracias porque me hablaste Aunque dura tu palabra Pero me hablaste Voy a hacer rápidamente Una invitación Si alguien quisiera reconciliar Venga rápido Voy a orar por usted Si hubiese una persona Vamos orando Dile Vamos orando Si hubiera algún hermanito Hermanita Que reconozca que vive En el camino ancho Pero quiera meterse En el camino angosto La puerta está abierta La puerta está abierta Pero un día esta puerta Se cerrará Y muchos empezarán A gritar y a decir Señor Ábrenos la puerta Y entonces Jesús dirá No los conozco Padre muchas gracias Por tu palabra Tu palabra llegó Donde tenía que llegar Yo ya hice lo que tenía que hacer Ahora te toca Padre Te toca tu parte Y es hacer lo imposible Es decir Es convencer al hombre De sus pecados Es convencer al hombre De sus errores Ese trabajo nadie lo puede hacer Sino solamente Tu Espíritu Santo Padre Eterno Solamente tú lo puedes hacer En el nombre de Jesús De Nazaret Pero yo papá He cumplido con entregar Tu palabra Hoy Dios Eterno Quiero pedir por este Bendito pueblo Por esta iglesia Padre Celestial Que esta palabra Mientras vayan para su casa Empiece a ser el efecto Que tienen que hacer Y que como bien dice tu palabra Que ninguna disciplina presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después viene el gozo Apacible de paz De paz a los que se dejan Aconsejar Aconsejar Dice tu palabra Bendiga tu siervo Mi hermano pastor La familia pastoral La congregación Líderes El diácono La agrupación Padre bendito Ayúdanos a caminar En el camino angosto Ayúdanos a hacer Tu voluntad Ayúdanos A despojarnos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Para que podamos Entrar Por la puerta angosta Y empezar a hacer Tu voluntad Te lo pido En el nombre De Jesús De Nazaret Muchas gracias Padre Eterno Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Y Amén